todo, por lo mal que no fue en el hexagonal final de la sub-17. Ayer caímos 3-0 con Brasil, estamos eliminados, vamos a jugar con Paraguay, por quien es el menos malo. Esa es la realidad. Pero todo lo que habíamos pensado se desmoronó a un cuadro que nos tiene hoy día con cero puntos, cero goles y diez goles en contra. Verdaderamente una campaña tan negra que nunca la alcanzamos a imaginar en esta magnitud. Yo creo que por ahí pasa el principal punto, porque hasta nos ilusionamos, después del partido con Uruguay, después del partido con Colombia, del propio partido con Ecuador, que era el local, en la primera fase de que este equipo podía llegar, más sabiendo que clasificaban cuatro equipos, cuatro equipos al mundial, y dentro de esos equipos estaba Venezuela y Paraguay. Y creo que el análisis hoy, más allá de esta selección, en qué nivel está el fútbol chileno, y contra quienes competimos. Ya sabemos lo que le costó a Colo Colo anteayer con el equipo venezolano, el otro día palestino también le costó con un equipo venezolano, en los últimos mundiales, en las categorías de adultos, Chile no ha clasificado, en la categoría sub-20 Chile no ha clasificado, y me parece que vamos dando pasos hacia atrás, que vamos retrocediendo futbolísticamente y particularmente en la formación. Yo me quiero detener en un tema de la formación, porque en el desarrollo futbolístico uno puede ver que hay ciertas habilidades, y que habían jugadores, a mí hubo un par de jugadores de esta selección, particularmente Román y Molina, que me encantaron, podríamos sumar al arquero Valdés, podríamos jugar a sumar al diez al volante de salida, que que jugaba y jugaba bastante bien, Vázquez, hay nombres, hay nombres. Entonces, desde lo futbolístico me parece que no existe una gran diferencia con el resto de los equipos que que jugaste. Desde lo psicológico me parece que hay matices que sí, que sí, que las selecciones chilenas suelen ser más inmaduras, estas son generaciones de en edad adolescente también, etcétera. Pero desde lo físico y que siempre existió, pero desde esa preparación física me parece que el fútbol chileno tiene un abandono. Tiene un abandono. Cuando un jugador llega a debutar un primer equipo en el fútbol chileno, uno dice, mira, qué bueno, pero en lo físico no sabemos si dura los 90 minutos, y en lo físico principalmente, en ese desarrollo muscular, en esa fuerza que debe tener, más allá de que otra persona sea más alta que ti, no tiene que ver con eso, me parece que ese desarrollo está muy al debe, muy al debe, se trabaja muy poco en el fútbol chileno, y a mí me parece que Venezuela, Chile se lo ganó desde lo físico, y que toda esta segunda fase Chile la perdió desde lo físico, más que desde lo futbolístico, y creo que ahí hay que hacer una exigencia mayor a quienes están formando, desde quiénes son los preparadores físicos, desde cuáles son las instalaciones y las dependencias donde se trabaja, cuáles son los gimnasios, etcétera, y ya después todo lo que hemos hablado, porque también quiénes son los técnicos del fútbol joven en Chile, cuánto se les paga esto, lo que pasó, porque no me digan que no, acá hay una consecuencia de lo que pasó entre el estallido social y que que se eliminó la competencia, que se terminó la competencia rápidamente, sin motivo alguno, sin motivo alguno, se dejó de jugar, y y vaya que en la formación de ese tiempo vale, vale muchísimo, y después con la pandemia, que cuando todas las actividades retornaban, el fútbol joven no retornaba, y sabemos que no retornaba, porque los clubes necesitaban o querían sostener a sus profesores de las distintas áreas, física, médica, entrenadores, en el seguro de cesantía, para no pagar los sueldos, o sea, esa es la realidad que trae consecuencias, históricamente Chile no es un país que probablemente Chile va menos a los mundiales de los que clasifica, pero nos estábamos acostumbrando a otra realidad, y hoy físicamente, y eso es lo que yo saco como conclusión de este campeonato, es que cada vez estamos más lejos de los otros países de Sudamérica. Sí, Felipe. Es que el tema de la inversión es clave, sobre todo en divisiones menores, y y un poco lo que hablamos cuando perdió el lunes, o sea, lo tenemos que haber hablado el martes, que que no se potenció en los últimos años un trabajo básico en las divisiones menores, y un poco lo que terminó diciendo Edson, cuando a los entrenadores los tenían relegados para hacer su pega por tirarlo al seguro de cesantía, porque si los clubes se ahorraban unas lucas, eso me parece que que es muy grave lo que sucedió y lo estamos pagando ahora, y y es cosa de ver que quedamos eliminados del sub veinte, que hemos eliminado el sub diecisiete, que en en fútbol femenino también nos estamos quedando atrás, entonces respondiendo un poco a la pregunta que hizo Edson cuando dice, ¿en qué momento está el fútbol chileno? Bueno, estamos al nivel de de Bolivia, Perú, y y yo creo que no no le ganamos a nadie más que ellos dos, por mucho que le hayamos ganado en el campeonato a Uruguay, a Colombia, está bien, le puede ganar un partido, pero a nivel de de fútbol, o sea, cuando había un sorteo y te tocaba Venezuela, Bolivia, hace años. Abrazarse. O Perú, abrazarse, oh, qué bueno, a esos dos le ganaron. Sí. Ahora es la es un poco lo que sacan en conclusión el resto con Chile, y es y es una pena, y y no está mal nosotros a nivel de juveniles, lo mismo a a nivel de de clubes, o sea, los las dos fechas entre la Sudamericana y la Libertadores, le ganamos a los venezolanos, y nadie más, nadie más. O sea, es triste, y y y no solamente eso, te golean los brasileños, te golean los ecuatorianos, te pasan por encima algún otro equipo, entonces, y el problema es que pareciera que que es normal, o sea, ya no, pucha, juega Magallanes, juega Palestino, sí, van a perder, vamos a ver por cuánto, van a sacar un puntito, sí, está bien, es bueno el punto del Audax ayer, sí, es bueno, pero pero es un un oasis en un desierto, o sea, no es algo. Una cosa pequeñita. Claro, entonces, y y tú escuchar a los dirigentes, y tampoco les interesa cambiar eso, si eso es lo triste, porque si tú dijeras, y pucha, estamos mal, pero ya hagamos un trabajo, pensemos cómo esto puede ir solucionándose, ¿No? Ellos están agarrando la plata del del negocio que hoy día es el fútbol, y listo, y ahí quedó, el fútbol es el negocio, no un tema deportivo, y y tiene que ir, yo entiendo que tampoco seguramente puede hacer algo deportivo, están, son otros tiempos, pero pueden ir las dos de la mano, se puede caminar y mascar chicle también, y eso es lo que falta. Mira, el cáncer del trabajo de selección, esto bien lo dice, es que hoy día la NFP esté controlada solo por el consejo presidente y se haga todo lo que el arbitrio de ese grupo decía, yo creo que eso es pero verdaderamente terrible, porque le resta autoridad a la figura del presidente de la NFP que no está empoderada, que es servicial a lo que le está diciendo constantemente el consejo, que lo que busca es rentabilizarlo todo, conseguir hasta el último peso, y nada más. Y espero, eso es lo que yo espero en realidad, sin sin pedir nada, porque somos periodistas, no vamos a pedir esto, que el análisis no llega a la conclusión de siempre, ah, hay que sacar el técnico, Caputo fuera, ¿No? Analicemos, viene el trabajo de Caputo, y otra vez Baza nos contaba cómo él trató de darle una identidad, un camino largo, visitando otros países, viendo cómo se trabaja, teniendo un un dosier con una cantidad de jugadores sudamericanos impresionantes, o sea, un trabajo serio, que ojo, yo no estoy diciendo acá que tiene que quedarse, pero hagamos el análisis sobre base sólida, y no sobre el resultadismo, porque a lo mejor perdemos a un entrenador que todavía nos puede dar, porque yo sé que lo más fácil hecho siempre es decir, se va al técnico. Tienen el antecedente de clasificado a dos mundiales seguido, de que clasificó al hexagonal final, pero claro, yo creo que los los problemas del fútbol chileno son mayores, y llegamos a un denominador común, y eso es terrible, hablábamos con Cavi, y hablábamos el factor económico a la hora de decidir cuál es la mejor opción para la U para ser local, factor económico, netamente económico, cuando hablamos de estos temas de violencia muchas veces, y cuántas veces sacamos a colación el tema de los guardias que se contratan en los. económico, cuando se toma la decisión de contratar jugadores, se trae lo que sea más conveniente, lo que sea más barato, por lo general, los clubes grandes se están trayendo jugadores de más de de una edad más avanzada, y que estén disponibles, que estén con el paso en su poder, cuántas veces vemos las TLC, estamos estamos esperando que el futbolista arregle su salida con el que tiene para poder llegar. Exacto. Factor. Factor económico, todo es económico, todo. Es terrible, o sea, es cosa de ver, el primer equipo de Colo Colo hoy es el mejor ejemplo, o sea, vendiste a Solari el año pasado, y esa plata, al final no, es que quedaron números azules. Sí, está bien, quedaron números azules y le importará mucho a a una parte del directorio, pero el hincha sabe que deportivamente despotenciaste el equipo porque no invertiste lo suficiente, y después con mucha soltura dices, no, si 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 invertimos, si se gastó, y trajiste unos paquetes, que es cosa de verlo en la cancha, que no es no hay inversión, po, o sea, es lo que está a la mano, era lo primero que podías agarrar, entonces también te quieren hasta meter el dedo en la boca, si eso le queda rabia. Ahora, en los jugadores que sacamos, para volver yo a a a lo que hablaba de este tema físico, cuando vemos, no sé, a Asadi en Universidad de Chile, o sea, un Joan Cruz en en su momento en Colo Colo, siempre puede haber una excepción, porque hay algunos jugadores que son más potentes por una naturaleza, como Gonzalo Tapia, o Damián Pizarro en Colo Colo, que están en Gonzalo Tapia en la Católica, Damián Pizarro en Colo Colo, pero tú ves todos los jugadores, cada vez que sale una figura, no puede consolidarse como titular, porque tiene un tema físico, no puede jugar noventa minutos, y hay que llevarlo, hay que esperarlo, hay que trabajarlo, ¿cuántas veces hemos escuchado a los técnicos de primera división decir, no, hay que trabajar físicamente a este futbolista para que pueda estar a la par de sus compañeros? ¿Por qué no pueden llegar preparados físicamente? Como no sé, veíamos a los jugadores, estamos poniendo ejemplo a Venezuela, como veíamos a los jugadores de Venezuela cuando jugaban contra Chile, nos estamos poniendo como ejemplo a los argentinos, nos estamos poniendo como ejemplo a los brasileños que históricamente trabajaron mejor como que nosotros, o a los ecuatorianos que nos sacaron años luego en el en el último tiempo, y que además tiene una potencia física natural, pero que llegan desarrollados de otra manera, creo que el tema físico también es importante y también hay que trabajarlo. Sí, es verdad, y ahora tenemos un nuevo fracaso a cuesta, uno más en la gestión también de de esta administración, y lamentablemente, como hemos dicho en el cansancio, sin luces de que las cosas vayan a cambiar. Muchachos, siete con treinta y cuatro, ha llegado la hora. De nuevo.